La librería rpi.gpio es la que nos permite el acceso a los pines de entrada-salida GPIO En la placa Raspberry Pi mediante el lenguaje de programación Python Esta librería viene instalada por defecto en las últimas versiones de Raspbian Los que tienen instalada una versión de Raspbian relativamente antigua Necesitan instalar manualmente esta librería Cosa que no vamos a mostrar en este tutorial Existen otras librerías para Python Esta librería no es la única Hay algunas otras librerías disponibles No solo para Python, sino también para otros lenguajes de programación Como por ejemplo lenguaje C, C Sharp, Ruby, Perl, Java, Basic, Pascal, etc. Ahora, para comprobar la instalación y el número de la versión instalada de la librería rpi.gpio En nuestro Raspberry Pi Lo que debemos hacer es abrir la terminal interactiva de Python llamada idle Y correr los dos comandos que ustedes ven en la lámina Vamos a mostrar como hacemos esto Muy bien, este es mi escritorio de Raspberry Pi Fíjense que acá tengo dos terminales interactivas de Python La primera se llama idle Que corresponde con la terminal interactiva para el lenguaje Python versión 2.7 Y acá tengo otra terminal interactiva idle3 para Python versión 3 Vamos a usar nosotros la versión Python 2.7 Voy a abrir entonces la terminal interactiva idle haciendo doble clic Muy bien, esta es la terminal interactiva de Python Fíjense que estamos con la versión de Python 2.7.3 Para los que no están familiarizados con esta terminal interactiva Vamos a explicar simplemente que esta terminal interactiva nos permite correr comandos Python de manera interactiva Es decir, uno por uno Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora Vamos a correr dos comandos o dos sentencias en el lenguaje Python Para verificar la instalación de la librería GPIO Entonces, si ustedes recuerdan La primera sentencia que mostramos en la lámina era La sentencia import rp y minúscula punto gpio As gpio Pulso la tecla enter Y si hasta ahí no he recibido ningún error Entonces, eso significa que tengo instalada la librería GPIO en mi Raspberry Pi Con la segunda sentencia Vamos a invocar a la librería GPIO Y dentro de la librería GPIO vamos a invocar a la constante Llamada versión Pulso la tecla enter Y esta sentencia me da efectivamente el número de la versión de la librería GPIO que tengo instalada Que en mi caso viene a ser la versión 0.5.3a Este es el circuito que vamos a usar para mostrar como parpadeamos un LED desde el lenguaje Python Este es el mismo circuito que habíamos usado en un tutorial anterior Para parpadear el LED con un script bash Entonces, el LED en este caso lo tenemos conectado a la salida número 25 Como ustedes pueden ver de la placa Raspberry Pi Y este es nuestro pequeño programa de ejemplo Para parpadear el LED con el lenguaje Python Como este es un tutorial pensado especialmente para quienes no tienen ninguna experiencia previa con el lenguaje Python Vamos a explicar de la manera más detallada que nos sea posible Todas y cada una de las sentencias de este nuestro programa de ejemplo Primero que nada, todo el texto de color verde que ustedes ven en el programa Son los llamados comentarios del programa Estos comentarios son textos explicativos que se incluyen en el programa para explicar o ayudar a entender lo que el programa hace Estos comentarios están dirigidos exclusivamente a la persona o las personas que van a revisar el código de nuestro programa A fin de ayudarles a entender qué es lo que hace nuestro programa Estos comentarios no están dirigidos al procesador y tampoco forman parte en sí del programa Es decir que son básicamente ignorados por el procesador o por la Raspberry Pi en este caso en la ejecución del programa Entonces la primera sentencia efectiva de nuestro programa es la sentencia import que ustedes ven en la línea siguiente Y la sentencia import lo que hace en el lenguaje Python es importar, ayudarnos a importar un módulo o librería que deseamos usar en nuestro programa En este caso estamos importando la librería rpi.gpio Y esta librería rpi.gpio va a ser referenciada en nuestro programa con el nombre gpio Si nosotros parafraseamos entonces el significado de esta instrucción en español sonaría más o menos así Importar la librería rpi.gpio como gpio O para ser referenciada en el programa con el nombre gpio En la siguiente sentencia también estamos importando otro módulo o librería En este caso estamos importando el módulo o librería time Ahora, estas librerías en Python así como en los otros lenguajes de programación Son básicamente un conjunto de funciones empaquetadas, por así decirlo, en un solo contenedor Y estas funciones nos permiten realizar ciertas tareas dentro de nuestro programa En el caso de la librería gpio, por ejemplo, nos va a permitir acceder a los pines de entrada y salida De la placa Raspberry Pi Y en el caso de la librería time Nos va a permitir generar algunos retardos de tiempo En la siguiente sentencia Fíjense que ya estamos haciendo uso de la librería gpio Y esta librería gpio contiene esta función setMode El punto que ustedes ven después de gpio significa que setMode es una función que está contenida dentro de la librería gpio Estamos accediendo a esta función dentro de la librería gpio Y estamos referenciando esa función a través de este punto Cuando ustedes ven el punto acá Lo que se encuentra a la izquierda del punto en este caso es la librería o el paquete Que contiene varias funciones Y lo que ustedes ven a la derecha del punto Es la función dentro del paquete a la que ustedes están haciendo referencia Entonces, esta función setMode de la librería gpio Nos permite básicamente fijar el modo de numeración o nomenclatura que vamos a utilizar Para referirnos a los pines de entrada y salida Y esta función recibe como parámetro entre paréntesis Este valor bcm Que en este caso es una constante que también se encuentra dentro de la librería gpio Bueno, esta es una constante que la estoy pasando como parámetro Y en este caso estamos fijando el modo de nomenclatura de los pines al modo bcm Que en este caso significa que vamos a usar la nomenclatura de pines definida por el procesador No podemos lamentablemente ahondar con más detalle en algunas de las sentencias O funciones de esta librería Así que yo voy a dejar a iniciativa de ustedes que puedan ahondar con más detalle En el significado de lo que hacen algunas de estas funciones Que en verdad no las vamos a poder explicar con tanto detalle Sin embargo, en el caso de esta función setMode Tampoco necesitamos saber con más profundidad exactamente qué es lo que hace Simplemente saber que esta función setMode La debemos llamar casi de manera obligatoria Al inicio de cada uno de nuestros programas Y lo que ustedes deben hacer es simplemente Para los primeros ejemplos Simplemente incluyan esta primera línea Después de la importación de sus librerías Y no tiene mayor importancia Para los primeros ejemplos que ustedes quieren hacer con gpio y python La siguiente sentencia Si tiene mucha importancia Y además es mucho más fácil de entenderla En la siguiente sentencia entonces Estamos llamando a la función setup Que también forma parte de la librería gpio Y esta función setup Nos permite configurar Un determinado pin De la placa Raspberry Pi Ya sea como salida O como entrada Fíjense que esta función recibe entre paréntesis dos argumentos El primer argumento que nosotros debemos proporcionarle a esta función setup Es el número de pin que queremos configurar Que en este caso es el pin 25 Al cual si ustedes recuerdan está conectado nuestro led El segundo argumento es también una constante llamada out Que forma parte también de la librería gpio Eso lo sé por el punto Una vez más Y esta constante out Como ustedes ya imaginarán Pues nos permite configurar El pin en cuestión Como salida Entonces Resumiendo Lo que estamos haciendo acá Es configurar Obviamente El pin 25 Para que funcione Como salida A continuación Tenemos una sentencia condicional Llamada while Que tiene como parámetro Un valor Llamado true True en este caso Es el valor Lógico De verdadero Y cuando Una sentencia condicional While Recibe como parámetro Un valor Que siempre es verdadero Eso tiene como efecto Que la sentencia while Se repita Una vez tras otra De manera constante E interminable La sentencia While true Si nosotros la parafraseamos En el español Sonaría Más o menos así Mientras El valor true Sea Verdadero Ejecutar El cuerpo De la sentencia While Y como true Pues obviamente Siempre va a ser verdadero El cuerpo De la sentencia While Se va a ejecutar Una Y otra Y otra vez De manera Infinita Prácticamente Esto es lo que Nosotros conocemos Con el nombre De un Bucle Infinito Este bucle Infinito Es el que nos va a permitir Prender Y apagar El LED De manera Repetitiva Y constante Entonces El cuerpo De la sentencia While En este caso Son Estas cuatro Instrucciones O líneas De programa Que ustedes ven A continuación Las cuales Están Indentadas Desde el margen Izquierdo Si O sea Que están Separadas Del margen Izquierdo Por un Por una Por cierta cantidad De espacio O indentación Si Entonces Estas cuatro Líneas Que tienen Una Indentación Mayor Forman Un solo Bloque Y ese Bloque Forma parte Del cuerpo De la función While Este bloque De cuatro Instrucciones Es por Consiguiente Lo que Se va a Ejecutar De manera Repetitiva Entonces En el primer En la primera Sentencia Del bloque While Lo que tenemos Es El llamado A esta Otra función Output Que también Se encuentra En la librería GPIO Y la función Output También recibe Dos parámetros El primero Es el número De pin Y el segundo Parámetro Es una Constante Que en este Caso Es la constante High Y lo que Estamos haciendo Efectivamente Con esta Línea de Instrucción Es pues Arrojar Un valor Lógico Alto High En español En inglés Significa Alto Al pin 25 Entonces GPIO Punto Output Paréntesis 25 Coma GPIO High Lo que Hace Es Efectivamente Sacar Un valor Lógico Alto Por el Pin 25 Ese Valor Lógico Alto Entonces Va a Hacer Que el LED Se Prenda En la Siguiente Instrucción Estamos Llamando A la Función Sleep Que En este Caso Forma Parte De la Librería Time Y esta Función Sleep Recibe Entre paréntesis Un solo Argumento Que Corresponde Con un Valor De Retardo De Tiempo Pues La Función Sleep Lo que Nos Permite Es Generar Justamente Retardos De Tiempo Entonces Acá Estamos Básicamente Generando Un retardo De Tiempo De Una Duración De Un Segundo Luego En la Siguiente Y Penúltima Sentencia De Nuestro Programa Estamos Utilizando Nuevamente La Función Output Esta Vez Para Escribir Un Valor Lógico Bajo Al Mismo Pin 25 Con Lo cual Vamos a Apagar LED Y Luego Volvemos Nuevamente A Generar Un Retardo De Tiempo De Una Duración De Un Segundo Ahora Recuerden Ustedes Que Como Estas Cuatro Instrucciones Indentadas Forman Parte Del Bucle Infinito Significa Que Estas Cuatro Instrucciones Se Van A Repetir Una Vez Tras Otra De Manera Interminable Hasta Que Nosotros Detengamos El Programa De Manera Forzada Con Lo Cuál Vamos A Lograr Efectivamente Que LED Se Prenda Y Se Apague Es decir Parpade De Manera Constante Eso Lo Vamos A Mostrar Ahora A Continuación En Nuestro Circuito Para Nosotros Poder Correr Este El Código Del Primer Ejemplo Que Acabamos De Explicar En La Lámina Anterior Lo Primero Que Vamos A Hacer En Este Caso Es Ir Al Menú De Accesorios Y Abrir Este Editor De Texto Llamado Lift Path Es En Este Editor De Texto En El Cual Ustedes Pueden Entonces Escribir Para Empezar Sus Programas De Python En Mi Caso Yo Ya Tengo Acá Un El Programa Escrito Y Almacenado Un Archivo Que Lo Voy A Abrir En Este Momento Es Este Archivo Llamado Pblink Punto Py Todos Los Programas En Python Por Si Acaso Deben Tener Esta Extensión Punto Py Fíjense Entonces Que El Código Es Exactamente El Mismo Que El Que Acabamos De Mostrar Y Explicar Hace Unos Segundos Si Ustedes Están Escribiendo Este Programa De Cero Entonces Para Salvar Su Programa Es Irse Al Menú File Elegir Save O Save As Y Ponerle El Nombre Que Ustedes Deseen A Su Programa Y Asignarle También La Extensión Punto Py Que Es La Extensión Para Archivos De Código En Python En Mi Caso Yo Tengo Grabado Este Programa En El Subdirectorio Py Ahora Para Correr El Programa Vamos A Abrir La Terminal De Comandos De Linux Haciendo Clic En El Icono Lx Terminal Del Escritorio De Raspberry Py Entonces Hago Doble Clic En Lx Terminal Voy a Acomodar Un Poco Esto Fíjense Que Acá Yo Tengo Ya El Circuito Del LED Armado Que Es Exactamente El Mismo Que Acabamos De Mostrar En Las Láminas Entonces Ahora En La Ventana De Comandos Voy A Correr El Comando LS Para Listar Todos Los Archivos Y Carpetas Que Están Presentes En El Directorio En El Cual Actualmente Yo Estoy Y Fíjense Que De Hecho Yo Ya Me En El Directorio En El Cual Yo Tengo Almacenado El Código De Primer Ejemplo Acá Está El Archivo P Blink Punto Py Que Es El Archivo Del Ejemplo Que Estamos Que Acabamos De Explicar Para Para Correr Este Ejemplo Vamos A Teclear El Comando Sudo Python Y A Continuación El Nombre De Nuestro Archivo P Barra Baja En Mi Caso Blink Punto P Y Sudo En Este Caso Significa Que Quiero Correr Este Comando En Modo Administrador Que Es El Único Modo En El Cual Podemos Nosotros Acceder A Los Pines GPIO De La Placa Raspberry Pi Con La Palabra Python Lo Que Nosotros Estamos Haciendo Es Invocar Al Compilador O Intérprete Del Lenguaje Python Para Que Nos Pueda Compilar O Interpretar En Todo Caso Las Instrucciones Contenidas En Nuestro Programa Y A Continuación Pues Debo Introducir El Nombre Del Archivo En El Cuál Se En Cuentra Mi Programa Que Para Mi Caso Es P Baja 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 Bling Punto P Y Entonces Pulsamos La Empieza A Parpadear El LED Va a parpadear Como ya dijimos De manera Constante Y Fíjense Que El Programa Nunca Va A Terminar Debido Al Bucle Infinito Que Tenemos Si Ustedes Recuerdan En Nuestro Programa Esto Significa Que Nosotros Debemos Forzar La Detención Del Programa Y Para Ello Lo Que Ustedes Deben Hacer Es Pulsar La Tecla Control Y A Continuación Y Simultáneamente La Tecla C Entonces Pulso Control Y Sin Soltar Control Pulso La Tecla C Y Eso Hace Que El Programa Termine Una vez Más Entonces Vamos A correr El Programa Con El Comando Sudo Python P Blink Punto P Y Enter El LED Empieza Como Ustedes Ven Empieza A Parvadear Y Para Forzar La Detención Del Programa Pulsamos Simultáneamente Control Y La Tecla C Control C Nos Detiene El Programa Un vor completo Deux Montan